Chelo 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 Ch elo 2 semanas, 6,000,000 followers. 5 años de video ha estado haciendo. Literally, 1,100Е followers. Ahora, el idioma de un video ha estado haciendo. que esta, ¿cómo? Yo soy su madre, hace 5 años, las leyes. ¿Qué es lo que hiciste? 5 años, ¿no? 5 años, ¿no? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Muchas a mi mamá! Ahora estos videos todos nos han visto, pero ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Bueno, ¿cuál es el papá? ¿Que le preguntó el señor? ¡Pakistán! ¿Qué es lo que pasa en Pakistán? ¿Quién está en el señor? ¡Que le preguntó el señor! ¡¿Qué es el señor señor? Bueno, ¿este le preguntó el señor? ¿Tú has practicado todo? No, no. No, no. ¿Quién le preguntó el señor que no le hacía? Yo también le hacía. ¿Quién le diría? ¿Qué es lo que te preocupes? Pues, ¿qué es lo que te gusta? ¿Y tú lo has que hacer este stop y hacer los días? Ya, pero lo que te digas es nuestro lugar. Ah, pero lo que acabas en mi casa, es lo que cuando te danzcula. Oye, hermano, cuando cuando dijo que no pas de hacer hacer el dánzal o alivio lo que pasa... ...de hacer el ejercicio que no te dice. Donde lo que se le dio a la parte de la casa, ¿qué es el que hizo esto? Oye, hermano, ¿y yo te fora lo que hiciste? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? No, ahora mismo pueden hacerlo. No, no, ahora mismo cuando dice el amor de la mano del chino. ¡Danza y tan bonita, y luego mearon la vida! ¡Y si te ha ganado, mientras que teEno, yo viro el dance, yo creo que es tan bonita! ¡Oh! ¡Y tan bonita! ¡Y tan bonita la danza! ¡Y tan bonita la danza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!